El inesperado cuadro de salud de Carmen Barbieri que la obligó a tomar una difícil decisión. La conductora de televisión afrontará la situación, lejos de la pantalla chica.Luego del gran show que dio en el Teatro Primero de Mayo de Santa Fe con Transformadísimos, la salud de Carmen Barbieri sufrió una caída y Estefanía Barardi se encargó de informar sobre la situación en Mañanísima. Para ser exactos, dicha confesión tuvo lugar hace unas horas, cuando Barardi empezó la emisión pertinente de Mañanísima sin la mamá de Fedeval y sin el otro panelista estrella del programa, Pampito. Ahora bien, lejos de omitir tal situación, Estefanía apuntó. Me dejaron sola, Pampito está con gripe, hoy mandó tempranito un mensaje al grupo en donde decía que no vendría y Carmen también está con un poquito de fiebre. En ese sentido, la compañera de estudio de Carmen Barbieri resaltó que ella también habría agarrado dicho virus días atrás. La semana pasada yo también estaba con unos mocos tremendos, pero bueno, nos están haciendo el aguante desde sus casas. Por el momento, se desconoce cómo está de salud Barbieri y cuándo tendría pensado regresar al formato matutino que conduce todos los días de semana, pero, por la forma en la que Estefanía explicó la situación, todo parece indicar que la profesional volvería mañana si su condición mejora. Punto. Mientras Carmen retoma la conducción de Mañanísima, el equipo de producción del formato decidió poner a Estefanía al frente del formato, quien, por cierto, ha estado en la boca de muchos por el rol que ha ocupado como panelista en LAM. Punto. El filoso comentario de Janina Latorre. A pesar del buen trabajo que ha hecho desde que empezó a destacarse como panelista en LAM, y Janina Latorre dejó claro que su silla jamás podría ser ocupada por otra figura. Punto. Explícitamente, Latorre expresó lo siguiente. Yo sé que soy irreemplazable en el programa, porque conozco cada rincón, estoy desde que el programa arrancó, soy la más picante. Punto. Después, Janina se refirió a Estefanía Barardi. Punto. Es cierto que sirve siempre un contrapunto, y, para eso, la tengo a Estefi, Barardi, porque es chicanera. Pero no es sólida para discutir, porque capaz discute conmigo, se enoja y me contesta como me contestaría Lola, seguramente porque es chica. Punto. A pesar de todo lo antes referido, para grandes profesionales del medio, Barardi se ha robado la mirada de todos por la forma en la que ha destacado no sólo en el programa de Carmen, sino también en LAM. Por esa razón, el equipo de Mañanísima dejó que Estefanía fuera el reemplazo de la actriz durante su ausencia, acción que no pasó desapercibida en el medio. ¡Gracias!